Hola a todos, soy Milikoy y en el vídeo de hoy vamos a estar probando este pack de rotuladores de la marca Kuretake en concreto los que son de la marca Thick Memory System que consiste en que son de doble punta y cada punta tiene un tono diferente y como veis tengo este pack de aquí que es de 48 colores porque aunque traiga 24 rotuladores como vienen en dúo son dos colores por cada rotulador y en este vídeo vamos a poner a prueba estos rotuladores y sobre todo ver si merecen la pena para también, aparte de hacerlo para bullet journal o para lettering que es para los que normalmente se utilizan esta clase de rotuladores o para los que siempre te lo venden vamos a ver si para ilustración también merecen la pena pero antes os voy a enseñar el unboxing en concreto de esto y de otros materiales porque esto me lo han mandado desde Estación Enipal así que os voy a dejar el clip en el que hago el unboxing y después vamos a ponerlo a prueba pues aquí tenemos la caja de Estación Enipal que me han mandado para este mes esta caja en concreto trae menos cosas porque lo que trae tiene más valor entonces como que trae menos productos pero bueno, antes de haceros los spoilers aquí hablando vamos a abrirla juntos y como veis son poquitas cosas pero porque en sí esto de aquí vale bastante así que principalmente la caja se basa en este producto pero bueno, vamos a verlo uno a uno y antes que enseñaros en sí los rotuladores principales de esta caja quiero enseñaros otras cositas que también he pedido y han sido estos 5 tonos nuevos de la marca My Liner que la verdad es que los vi en la web y dije la verdad es que estos rotuladores han sido un descubrimiento a raíz de hacer estas unboxings y sin duda me gustaría ir haciéndome con todos los colores creo que más o menos voy al día pero como van sacando constantemente pues tengo que ir renovando y en concreto me pedí estos 5 tonos de aquí vale, me acabo de llevar una sorpresa porque creía que eran como los My Liner así pero ya son distintos no son tipo pincel sino que son tipo subrayador así que tenerlo en cuenta cuando lo compréis porque no ponen en ningún sitio que sean distintos y la punta es como de subrayador clásico pero la parte de atrás sí es igual y por otro lado me decidí a hacerme con otra de estas libretas de cuadraditos en las que siempre hago las pruebas está totalmente sellada pero es igual que la que tenía anteriormente en la que siempre hago las pruebas así que básicamente quise repetir para tener otra opción y ya por último lo que me queda por enseñaros son cositas que me han mandado como siempre de regalo de esta Teneripal y suelen ser las típicas pegatinas que cada vez tienen la colección mayor por ejemplo esta es de películas de Netflix y cositas así mira, tiene de Frient, de Boyard Horseman de Stranger Things o sea, tiene muchas cosas está guay tiene el de Harry Potter de cafetería que de este ya tengo un montón como de química este es nuevo pegatinas de temática LGTB también tenemos de geografía y de... sí, de geografía principalmente y de montaña y de matemática y la verdad es que esta Teneripal se ha puesto las pilas con las pegatinas y poco a poco van sacando cada vez más versiones y son todas de su propia marca así que mola y siempre nos mandan algunas muestras para ver cómo van y cómo son además de esas pegatinas también me han mandado de regalo este paquetito de aquí que es un calendario de 2021 viene en hojas separadas en como en... casi que parece papel de acuarela y como veis tienen todos los meses y es como de temática de un astronauta muchas gracias por mandarme estos detallitos de regalo en la caja y ahora sí que sí vamos a pasar a el kit de la cuestión de esta caja que son estos rotuladores bruciables o sea acuareables o que se mezclan entre ellos y se supone que son de punta de pincel y en concreto lo interesante de estos rotuladores aparte de que he oído que son muy guays para hacer caligrafía si os interesa el lettering y todo eso porque se puede mezclar entre todos se supone que son... como son ambases de agua tienen ese como aspecto un poco de acuarela en el que se mezclan un poco y lo interesante como estáis viendo es que cada uno de ellos viene con dos tonos en el mismo rotulador es decir que una punta pinta de un tono y la otra punta pinta de otro que se supone que podéis utilizar directamente por si queréis hacer sombra usar este tono como el tono base y después sombrear con este y es como que queda engamado así que lo que vamos a hacer a continuación va a ser probar todos los colores para ver como es el swatch y como se ven y después vamos a intentar hacer una ilustración o algo poniéndolos a prueba para ver como es su capacidad de mezclado y todo eso ya no solamente hablando de caligrafía porque ya sabéis que yo no tengo ni idea sino también hablando si esto podría servir para utilizarlo para hacer algún tipo de ilustración así que vamos a ello y aquí tenéis lo que serían los swatches como habéis visto he ido mezclando y sobre todo los colores que son como más cercanos cuanto menos salto haya de uno en otro menos se nota el salto aún así creo que a lo mejor si directamente en vez de mezclarlo un rotulador con el otro se mezcla con agua a lo mejor la transición es más suave vale pues ya tengo aquí el pincel recargado de agua para hacer pruebas así que vamos a poner algunas líneas y ahora con este pincel de agua vamos a probar como se mezcla solo con agua como estáis viendo estoy dándole con el pincel de agua y no hace nada así que la opción de acuarelarlo no es muy válida porque no hace nada no hace que se active de nuevo el color y por lo tanto se pueda hacer como degradado ni nada de eso vamos a ver si mezclando otros colores entre ellos podemos conseguir una mezcla interesante sí que se mezclan pero no queda una mezcla súper fluida como parece que te lo venden que aquí sí que se nota que si he terminado la misma gama sí que se puede hacer algo interesante pero entre colores distintos es más raro y lo que sí que me he dado cuenta que por ejemplo como bien dicen para caligrafía sí que puede ser muy interesante porque la punta es rígida pero al mismo tiempo es como muy maleable entonces podéis hacer como muchas degradaciones de presión y muy fácilmente creo que es muy fácil para la gente que queráis hacer caligrafía podéis utilizar diferentes grosores de una forma muy sencilla pues he hecho este boceto rápido para hacer una prueba y al final como he visto que realmente en acuarela no nos va a servir he utilizado un papel más finito más estilo folio sin grano para que se deslicen bien los rotuladores que es uno que recomiendan para tipo así copic y tal y es de la marca de Ojuju para quien me pregunte y bueno ahora sí que sí vamos a poner en práctica todos estos colores para ver qué tal quedan si hacemos una ilustración con ellos la verdad la verdad es que sobre este papel el color desliza bastante bien incluso para ser una envase de agua que normalmente suelen quedar como más parches yo creo que el hecho de que entre que el papel así un poco satinado y que son en teoría que se pueden mezclar entre sí hace que no quede el color que el color quede bastante lícito como casi como si fuesen al alcohol cosa que me ha sorprendido gratamente está bastante bien así que a lo mejor aquí sí que conseguimos que haya un degradado más bonito vamos a probar bueno sí que conseguimos un poco de degradado no es la gran cosa o sea no es que consigamos un degradado perfecto porque al final es lo que estamos haciendo es volver a añadir color pero bueno más o menos hace el apaño para ser un rotulador en base al agua así que voy a continuar vamos a ver Como estáis viendo siento que hay colores que sí que se mezclan bien entre ellos Como puede ser por ejemplo estos degradados de la sudadera o camisetas y sudaderas Pero sin embargo por ejemplo los azules sí que se notan mucho más las manchas Entonces depende ya de lo que queráis conseguir Siento que hay colores como que sí que conseguimos mezclarlos mejor Pero bueno voy a terminar de hacer la ilustración para daros mi veredicto final sobre estos rotuladores de aquí Si merecen la pena o no para utilizarlos como rotuladores para hacer ilustraciones Y bueno la verdad es que mi opinión finalmente como he estado diciendo a lo largo de todo el vídeo Sin duda creo que son unos buenos rotuladores en base al agua Y como tal tiene las cosas características que puedes encontrar en un rotulador de estas características Como pueden ser que a lo mejor al tema de la ilustración No podamos terminar de controlar esa mancha cuando se juntan los trazos Por mucho que diga que son acuarelables o bueno que son mezclables entre ellos Sí que es cierto pero no es totalmente mezclable en el sentido que no se degradan por completo Pero sí que podemos conseguir una pequeña transición ligera entre un tono y otro Sobre todo si son los tonos directos entre uno y otro O sea que si es un tono un poquito más bajo o un poquito más claro va a ser más fácil su mezcla Por otro lado sí que tengo que decir que me ha encantado la punta de pincel que tiene Porque como os comentaba la punta es lo suficientemente rígida pero no dura Para que podamos modular la línea con total precisión Tanto para si la queremos hacer un poquito más ancha o un poquito más fina Por eso yo creo que también estos rotuladores sobre todo se utilizan en lettering Así que en definitiva si merecen la pena para ilustración Tal vez tendría que decir que no En el sentido de que no sería un rotulador que yo comprase exclusivamente Si lo quisiera para hacer ilustraciones como las que hago yo Sí que es cierto que creo que pueden ser útiles si vais a hacer ilustraciones sencillas O a lo mejor más estilo doodle como más estilo para el bullet yuna para decorar Y si ya de por sí vais a comprarlo para hacer ese tipo de cosas Sí que podéis utilizarlo para hacer otras ilustraciones Pero el hecho de gastaros el dinero en concreto con estos rotuladores Porque queréis dibujar con ellos Tal vez no sea lo más recomendable Por otro lado otro punto positivo Es que si pilláis el pack completo vais a tener un montón de colores Con un montón de variedad Y eso quieras que no también te da mucha libertad Y dentro de que no es que sean los rotuladores más económicos del mundo Sí que es cierto que vais a poder tener pues eso muchísimos colores Así que esta ha sido mi valoración Espero que os haya gustado La verdad es que a mí me encanta poder probar esta clase de materiales Y gracias a este tener y pal tengo la oportunidad de ir probando poco a poco Diferentes materiales y ver si merece la pena ponerlos a prueba en el mundo de la ilustración O solamente dejarlo como una parte más de papelería y lettering y todo eso Así que ya está simplemente deciros que si os ha gustado este vídeo ya sabéis que lo puedes dar a me gusta Por supuesto te invito a que te suscribas al canal si no quieres perderte ninguno de mis vídeos Porque subimos los vídeos los sábados y los miércoles Y también te invito a que me sigas por mis redes sociales que las tenéis abajo en la cajita de descripción Como siempre junto con el link directo a la página de Estadioner y Pal con estos productos Que os he enseñado tanto estos rotuladores como los que he enseñado en el unboxing Por si os llama la atención Así que lo vais a tener todo en la cajita de descripción Y ahora sí que sí me callo y nos vemos en el próximo vídeo Chao